Un paro de 72 horas se llevará adelante la semana que viene en las universidades de Rosario. Este sábado se definirán los días en los que tendrá lugar la medida de fuerza. Aumento salarial y la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias son algunos de los reclamos docentes. La medida de fuerza ya había sido votada en la consulta que se realizó en el mes de marzo. En estas ocasiones por 72 horas. Nosotros nos reunimos en asamblea porque también la decisión de los afiliados de la UNR era coordinar con otras asociaciones a nivel nacional. Esta reunión con las otras asociaciones se va a realizar mañana en Buenos Aires y a partir de ahí determinaremos qué días de la semana que viene se va a llevar adelante esta medida de 72 horas. Los motivos son los que ya el público conoce, es decir, estamos atados hasta fines de junio con el mismo salario. Hemos sufrido una depreciación muy fuerte a comienzos de año, a fines del año pasado y en este momento somos el único de los gremios estatales que queda sin recomposición salarial. En tal sentido convocamos a la población a que se solidarice con nuestra situación. A los docentes a empujar para que este conflicto sea visibilizado a nivel nacional siendo que es una situación que aqueja a la totalidad de los docentes universitarios universitarios de todo el país y además creemos que este es el momento de hacer fuerza. Este es el momento donde tenemos que terminar de definir esta situación porque por otra parte estamos quedando todos los sectores de actividad en enero, febrero, marzo ya renegocian su situación salarial. Quedar separado del conjunto de los sectores no es una buena situación.